¡Sí, señor! ¿Cuántos tienen esposas aquí? Vamos a ver, levanten la mano. Yo tengo la mía también. ¡Sí, señor! ¡Qué lindo es Dios! ¡Qué lindo es el Señor para las esposas! ¡Vive! Agradecido me siento yo totalmente con mi Dios omnipotente Y cómo no lo voy a hacer Desde aquel día cuando por primera vez Con lágrimas en mis ojos a Dios pude conocer Agradecido me siento yo totalmente con mi Dios omnipotente Y cómo no lo voy a hacer Desde aquel día cuando por primera vez Con lágrimas en mis ojos a Dios pude conocer Mi corazón llorando de la alegría Mi Dios de aquella unción corría por todo mi ser Poquito a poco mi mente fue meditando Que en mí estabas derramando parte de tu gran poder Hoy soy feliz con Cristo en mi corazón Sí, 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 por compañía Dios mío me diste mujer Mi bella esposa radiante como una rosa En el jardín de la vida En el jardín de la vida nuestro amor ¡Oh, Rey de Israel! ¡Oh, Rey de Israel! Recibe la gloria, la honra y la alabanza ¡Sí, señor! Nos gozamos, mira como se goza mi pastor, muerta Bendito Te doy las gracias, oh gran Espíritu Santo Eres quien seca mi llanto por ser tu mi amigo fiel Mi corazón grita, de ti tengo sed Bríndame tu bendición, lléname de tu poder Te doy las gracias, oh gran Espíritu Santo Eres quien seca mi llanto por ser tu mi amigo fiel Mi corazón grita, de ti tengo sed Bríndame tu bendición, lléname de tu poder Quiero seguir transitando el gran camino de Dios Dice la Biblia que no hay que retroceder De ayuda idónea tengo a lo que diste el hombre Para hacer su compañía en el huerto del Edén Mi compañera, mi consejera y ayuda eres tú Juntos los dos, oh Dios vamos a vencer En comunión guardando los mandamientos Y no hacer con nuestras vidas como Caín con Abel El vive santo Awww 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 Awww